Música Y algunos productos de la canasta básica, el huevo, el aceite, todo esto conlleva a que podamos tener esta estrategia y nos pueda permitir llegar a una focalización. Eso nos va a permitir a nosotros tener una vigilancia permanente con estas zonas de alta marginación. Yo creo que el tema de la marginación no es un tema tampoco que se vaya a subsanar con este tipo de programas. La intención es que a estas colonias que las tenemos totalmente focalizadas, podamos identificar programas de autoempleo, de capacitación, de impulso al mismo empleo en algunas empresas que nos permitan a nosotros tener esa focalización, pero sobre todo para sacar a la gente de esta marginación. ¿Va a ser en todo el estado o nada más aquí en la ciudad? Vamos a empezar en tres municipios pilotos. El primero de ellos es Durango, después Gómez Palacio y después Lerda. ¿Cuántos ciudadanos tendrán detectados en estas condiciones que les puedan regalar el alimento? Yo creo que estaríamos hablando de algunos 30 mil familias, ciudadanos, ciudadanos, más bien ciudadanos, familias, que tenemos ahí identificados y que sobre todo es tener una atención permanente. El INEGI nos marca y la CONEVAL nos marca 125 mil con necesidades extremas de alimentaria. Entonces aquí el asunto es que es en todo el estado. De esos 30 mil son en estos tres municipios que vamos a focalizar esta estrategia y que sobre todo viene a la par de programas de mejoramiento de vivienda, de una mejor vivienda, que vamos a detonar un programa de vivienda para estas zonas. Pero son estrategias que van a ir continuamente avanzando. ¿Esto sería a partir de cuándo, Arturo? A partir de este sábado, el sábado lo detona el gobernador en una zona media-baja, que es Villas del Guadiana, que lo vamos a detonar. Después de ahí, el próximo sábado estamos en Gómez Palacio y el próximo sábado... ¿Cuánto van a durar? La idea es que estas estrategias duren hasta el mes de diciembre, permanentemente los sábados que nos permitan tener ese abasto.